La verdad que muy contentos porque al cumplirse de 25 años pudimos traerlo acá al río, a Marina Punta Chica y la verdad que los cuadros están muy bien expuestos, un trabajo muy importante de la dirección de cultura y de los organizadores, la verdad que es una opción más de arte que le podemos brindar a nuestros vecinos y un evento, diría yo, uno de los más importantes en dibujo, grabado y pintura de toda la región, no más de 300 artistas, expusieron hoy acá sus cuadros, su arte y bueno, nos da una alegría importante poder contar con ellos y poder contar con todos los vecinos que vinieron a ver este lindo evento. Estamos festejando hoy el 25 aniversario del Salón Primavera, una edición especial y diferente en Bahía Punta Chica, en las cercanías del río para afianzar un poco lo que es la capital nacional de la náutica. Se llama Atlantis, tiene que ver con todo lo que es el arte sobre el agua, un homenaje también al impresionista Monette, retomando un poco la idea de las plantas acuáticas, los nenúfares, por eso tenemos una instalación grande recreando una laguna, un estanque, que la realizaron visualistas Mapping y también tenemos algunas instalaciones que rondan mucho lo que es el arte contemporáneo, proyecciones, luz, sonido. Es la primera vez que presento en este salón y bueno, este es un trabajo que la base es litografía, es un trabajo en color, generalmente los grabados son blanco y negro, de a poco me voy metiendo en el color. Este reconocimiento para mí es muy importante, hacía como 5 o 6 años que no presentaba en ningún salón y de pronto obtuve el primer premio en el Salón de Concordia y ahora el primer premio aquí. Así que es muy estimulante, dan muchas ganas de seguir trabajando y presentándome. Participé también de las ediciones pasadas en el Palacio y este lugar no lo conocía, muy lindo, muy bien montado, me agrada. El arte socializándose al pueblo, a la gente, es lo mejor, siempre tiene que ser popular. Es una gran satisfacción ya que yo nací, crecí, vivo en San Fernando y amo San Fernando. La inspiración tiene que ver con las connotaciones de la palabra carrera, o sea, estos son corredores extraviados y están extraviados pero aún siguen corriendo. ¿Hacia dónde? ¿Por qué siguen corriendo? Es la pregunta. Tiene un lujo y la verdad que como galería, o sea, se ven todos los cuadros, está muy bien puesto. O sea, y suma el río del otro lado, así que... Y la verdad que este año se presentaron muy buenos artistas, mucho nivel. Y bueno, creo que justamente acercar el arte a la gente es lo que uno intenta, ¿no? Es conmover, producir alguna emoción. Gracias.